Hola, soy Mariam y tengo 11 años. Estoy en el campamento digital de Melilla. Estamos aprendiendo muchas cosas, como por ejemplo la netiqueta, las cuchas digitales, el ciberacoso. Lo que más me está gustando son las misiles especiales, que ganamos juntos y además son divertidas. Este campamento me está encantando.